Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak, respecto a las últimas actualizaciones que hemos tenido sobre iOS 15, ya ha aterrizado con nosotros hace unos días la segunda beta de esta nueva versión de iOS y si quieres estarla instalando sin una cuenta de desarrollador y sin computador, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción, aunque mi opinión personal, como la de muchos usuarios, es que al parecer está mucho más aburrido de lo que se estaba esperando, al menos habían altas expectativas con esta versión de iOS pero no ocurrió, porque más encima estuvo copiando tantas cosas al mundo del jailbreak, que son las que yo te muestro en este video, que francamente no merece la pena estar probando la beta para la comunidad del jailbreak me estoy dirigiendo, obviamente, así que mi recomendación es que simplemente estés bajando con este tutorial a iOS 14 y estés esperando allí por el próximo jailbreak, pero antes de aquello hay que estar mencionando que al parecer Apple hace unos días atrás se dio un festín con un montón de certificado de desarrollador porque los estuvo revocando y se vieron afectados varios tutoriales que yo te he compartido, como por ejemplo el de Flex Store, hace un tiempo atrás también estuve compartiendo AppDB Pro y también se vio dañado toda la gente de UDID Registrations, ¿será que porque dejaron de funcionar estos métodos cada uno de ellos son una estafa? Obviamente no, nadie se estaba esperando esta revocación masiva que estuvo realizando Apple, mi consejo es que te estés comunicando con ellos obviamente allí en inglés y ver qué solución te pueden estar entregando y recuerda que esta semana finaliza el sorteo de PassFab iPhone Unlocker la posibilidad de estar reviviendo tu dispositivo, incluso si es que este está desactivado después de tantos intentos de estar colocando la contraseña allí en la pantalla de bloqueo y la mejor alternativa de iTunes viene a ser iMazing, que hace un trabajo increíble con las copias de seguridad también son varias licencias de por vida que se están regalando de este programa que creo que es indispensable, tanto para los usuarios del jailbreak como para los que no tienen idea de él y también todo lo que es Velvet, este tweet que nos muestra cuán brutales pueden ser las notificaciones en el mundo del jailbreak, algo que se esperaba para iOS 15, Apple no nos lo dio pero con el jailbreak si lo vas a tener, ahora sí, vamos a partir hablando de las liberaciones y partimos con este desarrollador que si tú lo ves a lo mejor va a parecer desconocido para ti también lo era para mí, pero eso es una muy buena noticia, ya te voy a explicar por qué lo siguiente que él estuvo compartiendo en su cuenta de Twitter es la liberación de dos vulnerabilidades directamente allí al kernel, que son las que estábamos esperando, lo hizo allí en su cuenta de GitHub y si es que vemos primero la segunda vulnerabilidad, la que está acá abajo él nos muestra esta captura de pantalla donde se ve un iPhone que está en iOS 14.2 la identificación del modelo es 8.4, eso quiere decir que lo está mostrando en un iPhone SE primera generación y si es que revisamos el contenido de seguridad que libera Apple con cada actualización nos muestra que un atacante puede estar elevando los privilegios y fíjate bien porque las personas que estuvieron reportando esta vulnerabilidad no es este usuario de Twitter que veíamos hace un rato, de hecho el mismo estuvo aclarando en su GitHub de que él no la encontró, que simplemente se puso a investigar finalmente la halló y la hizo pública, pero si nos fijamos en las personas que lo reportaron ahí está Proteas y también este usuario de Peter Pan, el primero sabemos que tiene un jailbreak anteter allí guardado hace bastante tiempo y el segundo se va a estar presentando allí en el Mosec, este evento de seguridad informática que se va a estar haciendo a fines de julio y vemos acá que incluso es organizado por Pango, es un evento muy importante obviamente la cobertura tú la vas a estar teniendo en este canal pero la pregunta viene a ser, ¿de cuándo es toda esta vulnerabilidad? bueno, Apple la estuvo solucionando en iOS 14.4 que significa aquello que lo que él liberó es compatible en iOS 14.3.2.1 ya sé, no me miren así, hay que estar compartiendo la noticia soy consciente que ya hay un jailbreak hasta iOS 14.3 como el de Uncover al igual que el de Taurin, pero es la primera liberación la que él realizó la segunda la podemos estar viendo acá y si es que exploramos un poco más de ella estos son los archivos que nos estuvo compartiendo hay una fotografía ahí entre medio donde se puede ver allí un iPhone en iOS 14.3 y el identificador del dispositivo es un iPhone 12.1 ¿cuál es ese? viene a ser un iPhone 11, es decir, uno que tiene un procesador A13 pero si está en iOS 14.3, no te sientas mal mira la noticia que se viene acá porque él mismo estuvo aclarando de que esto fue solucionado en iOS 14.5 ¿qué quiere decir aquello? que esta segunda vulnerabilidad que él liberó es compatible en iOS 14.4.2, 14.4.1 y 14.4 lo siguiente a recalcar es que él mismo estuvo aclarando que esta vulnerabilidad es compatible con todos los dispositivos que no utilizan este medio de protección del pack ¿qué quiere decir aquello? todos los que están viendo en pantalla desde el iPhone 10, 8 hacia abajo desde los que tienen un procesador A11 o inferior son compatibles con esta vulnerabilidad a lo mejor algunos podrán decir pero si ellos ya tienen el jet break de CheckRain ¿cuál es la gracia de tener que tener disponible esta vulnerabilidad? bueno, se podría estar actualizando el jet break de Uncover hasta iOS 14.4.2 al igual que el de Taurin y lo bueno es que los usuarios que tienen un iPhone 8 y un iPhone 10 podrían tener de vuelta lo que es su Touch ID y su Face ID la pregunta es ¿entonces quedan absolutamente descartado los dispositivos que tienen un procesador A12, A13 y un A14? la respuesta es no porque con esta vulnerabilidad que se ha liberado lo único que restaría ahora está realizando el pack bypass es decir, realizar este salto a la protección que ha establecido Apple y junto con esta otra liberación que se realizó de este exploit del kernel podríamos estar alcanzando los privilegios necesarios para realizar un jet break también en estos dispositivos ahora, si tú eres un usuario de un iPhone XS, XR cualquiera de los 11 o de los 12 o un SE segunda generación ¿es esto un balde de agua fría? ¿algo para estarnos desanimando? yo creo que no en la misma liberación que él estuvo realizando recuerda que nos estuvo diciendo que no funcionaba en los dispositivos que eran pack es decir, desde los A12 para arriba pero él mismo nos estuvo compartiendo esta imagen donde todo estaba corriendo en un iPhone que era 12.1 eso quiere decir un iPhone 11 según uno que tiene un procesador A13 así que las esperanzas no están totalmente perdidas para esos dispositivos simplemente no tienes que moverte la versión de iOS en la que te encuentras todos tienen que estar donde justo están ahora ya no actualicen más y ahora surge la interrogante ¿será que el jet break de Manticore este que se estaría realizando a través de Safari va a ser compatible con este exploit para tenerlo directamente desde el navegador? la respuesta es no debido a que el jet break de Manticore es compatible desde 14.5 hacia arriba pero al final de cuentas estaríamos teniendo una herramienta de jet break el cual nos permitiría estarlo realizando allí en nuestro dispositivo con cualquiera de los métodos que conocemos hoy en día obviamente mi intención es haber traído mucho mejores noticias tengo que estar simplemente cumpliendo con el deber de informarte cuál es el panorama hasta ahora y si se ha demorado tanto bueno, fue parte de la conversación que tuvimos con Jorge de Cosblocks que fue el podcast del fin de semana pasado te lo voy a dejar allí en la descripción y hace un rato te dije que si esta liberación venía de alguien que era desconocido dentro de la escena del jet break es una buena noticia porque estábamos esperando algo de parte de Ian Beard del Proyecto Cero o del mismo Pattern F o incluso desde el mismo equipo del Mother Pwner pero no ocurrió sino que vino de este otro usuario y así podría levantarse otra persona totalmente inesperada para estar realizando alguna liberación más importante y algo más sencillo para estar consiguiendo el jet break en el corto plazo y cuando eso ocurra tú ya sabes que te lo voy a estar informando acá en este canal porque subo contenido relacionado con el jet break todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.